¿De qué manera? Y ahora entendemos por qué Mikey estaba muy enojado con ese comentario que puso y por qué Chiquis dijo que como que ya estaba cansada, que muchas mentiras, que chalala, chalala. Juan Rivera, en su canal de YouTube, si te gustan, vayan a verlo, la entrevista completa y quiero que aquí abramos debate. Voy a poner la primera parte, cómo Juan está prácticamente consternado, agüitado, incluso hasta en una depresión, porque su familia Rivera, esa familia citlali que mirábamos en reuniones, aquella familia que Jenny Rivera mantenía unida, aquella dinastía por la que Jenny luchó para que fuera la dinastía como la de los Aguilar, para que fuera como la dinastía de los Fernández y fuera la dinastía de los Rivera. Jenny Rivera por eso luchó muchísimo y sin embargo de esa dinastía ya no queda absolutamente nada. Y escuchen con qué palabras tan profundas Juan Rivera habla de la destrucción de su familia. No quiero pensar que es el dinero, será la avaricia, ego, celo. Si eso es, andamos en casa de mi mamá, nomás llegan Rosy, Pedro y yo. Es más, llega más mi papá que se divorció de mi mamá, o se divorciaron, que mi carnal Lupe y Gustavo. Ego, avaricia o dinero, a mi querida Citlali, ¿qué es lo que tiene destruida a esta familia? Yo me voy a ir más por el ego. Yo me voy a ir más por el ego porque siento que todos se han creído súper famosos, todos han sido famosos, todos han sido hijos de Jenny Rivera, hermanos de Jenny Rivera. Lupillo Rivera es la persona más ególatra que existe en el mundo. Entonces yo pienso que lo que está destruyendo y lo que destruye amistades, familias y amigos es el ego. Yo pienso que si todos se quitaran esa máscara de ego y se reunieran como familia, no importa si el otro tiene dinero, si el otro tiene más, si el otro tiene más. Pero la unión familiar es más importante. Entonces yo pienso que el ego que tiene cada uno de ellos es lo que está destruyendo esta familia y de lo que habla Juan, que es lamentable que nada más llegue él y Rosy y ahora don Pedro a visitar a doña Rosa. Nadie más llega a visitar a doña Rosa y esta situación es lamentable Citlali. No solamente el ego, pero el orgullo también que prácticamente vienen siendo lo mismo, ¿no? El hecho de que se sienten ofendidos por cosas que se han dicho o yo no le hablo a tal persona, entonces yo no voy a ir, yo no voy a estar, porque ¿por qué me voy a humillar yo? Que se humille él, que sea ella quien me pida perdón, quien me busque, ¿por qué voy a estar haciendo yo todo este trabajo si no lo está haciendo la otra persona? Y es muy triste porque hemos visto cómo ellos estuvieron tan separados por un tiempo, pasa lo de la lamentable situación con Jenny y se unen un tiempo como familia y luego otra vez se separan. Entonces va a ser muy triste que cuando llegue a pasar una tragedia nuevamente, hasta en ese momento se van a volver a reunir, pero ¿ya para qué? ¿Para qué llorar? ¿Para qué ir a la tumba a pedirle perdón a la mamá, al papá o a uno de ellos? Porque aquí no importa la edad que uno tenga, no tiene la vida comprada, no tiene asegurado, vas a llegar hasta los 100, 150 años, o sea, aquí puede ser desde Johnny hasta Don Pedro, quien un día amanece y resulta que ya no están aquí con nosotros. Entonces todo ese ego y esas ganas de respeto, vamos a ponerle así, el sentirse ofendidos, tiene que salir por la ventana y se tiene que caer como familia, porque al final del día ellos, olvidémonos que sean la dinastía Rivera, ellos son sus familiares más cercanos y son quienes tendrían que estar ahí para el uno y el otro en situaciones fuertes. Un divorcio como lo que lo pasó Chiquis, era para que toda la familia estuviera ahí con ella, con Doña Rosa, que ella ya tiene una edad, ya es una persona de la tercera edad, deberían de estar pendientes de ella, abuelita, mamá, ¿qué ocupas? Vamos a la tienda, vamos aquí, vamos allá, para que no se sienta sola, para que no se sienta triste, decepcionada. Están pasando todos como hijos, como adultos, situaciones difíciles y qué mejor que estar unidos como familia para poder entre todos resolverlas, pero el orgullo no les permite unirse porque quieren que el otro sea quien se arrodille o sea primero quien se humille y no se trata de eso, se trata de que somos hermanos, somos primos, somos nietos, somos abuelos, todos deberían ya olvidarse de todo lo malo y unirse porque tú dijiste algo muy importante, Jenny los quería juntos como familia, eso era para ella su mayor sueño, no ser famosa, no que fueran la gran famosa dinastía Rivera, sino que fueran esa familia unida que ella tanto siempre añoró porque a ella le encantaba la familia, era una mujer de familia. Sí, la verdad, pero mira mi querido Manuel, te voy a poner la siguiente parte de lo que habló Juan Rivera y me encantaría escuchar a tu opinión. Pónganme fotos de collage, por favor, señorita directera. Pongan mucha atención a las palabras tan profundas de Juan Rivera. La destrucción de la familia Rivera, la familia, no los Rivera, porque gracias a Dios somos una familia sumamente bendecida, nos la vienen muchos negocios, creo que mi sobrina Chiquis está viviendo uno de los mejores momentos profesionales profesionales, mi mamá está yendo de maravilla, mi papá en su compañía, en su disquera de maravilla, aunque se moleste o no les guste o no lo crean, la realidad de las cosas es que yo estoy viviendo uno de los mejores momentos económicamente de mi vida. Gracias a ustedes que ven mis videos, gracias a el trabajo que mi papá me pidió que le hiciera de manejar, supervisar muchas cosas de su empresa, está yendo de maravilla, gracias a Dios. Mi carnal Lupe no sé cómo le irá, mi carnal Gustavo tampoco, Rosy está muy bien, ya está más tranquila, gracias a Dios. Mi carnal Pedro está empezando sus cosas con lo del Instacart, pero en realidad, me pregunto yo, ¿eso es triunfar? Me pregunto si mi familia algún día será familia otra vez, si la familia Rivera algún día podrá ser la familia Rivera, no los Rivera, la familia no más. Es más, olvidémonos del apellido, que no más podemos ser una familia, y la realidad desafortunadamente lo veo muy difícil. Y me pregunto, ¿por qué sucedería esto? Ahora, se supone, hablando las cosas como son, que uno debe de tener fe, y pedirle a Dios y confiar en Él, de que todo va a estar bien. Pero la realidad de las cosas es que, cuando estás en ese momento, es difícil. Es difícil decir, sí, todo va a estar bien. En realidad, yo, para mí se me hace muy difícil pensar que un día podríamos ser la familia que éramos. Éramos una familia tan chida, uf, tan divertida, tan espontánea, tan feliz, tan unida, tan fuerte. y ya no hay nada. Ya no existe eso. Mi carnal Lupe anda haciendo sus cosas, no sé cómo le vaya. Tengo fácil un año que no lo veo. Bueno, así de que hablamos como hermanos. Por ahí, el próximo año. Una llamada telefónica sana. Chiquis, no sé, se, ah, la viene a una fiesta de, creo, en el bautizo de, ¿de quién era? De Genevieve. Ahí estuvimos todos. Pero una relación de familia, una conversación. Gustavo, desde el Golden Tour, no veo, no le veo el rostro a mi hermano. Y es difícil tener que verlos a través de redes sociales, no más. Yo no sé si ustedes tengan estos problemas en su familia. Todas las, todas las familias tenemos problemas, todas las relaciones, sean íntimas, profesionales, sean de sangre. Yo quiero aprovechar este programa para decirle algo a Juan Rivera, chicos, y no sé si me voy a meter en camisa de once varas, porque es algo muy importante que lo tenemos que decir a mi querido Manuel, y me encantaría escuchar tu opinión. Yo sé que en el YouTube monetizamos y ganamos dinero, pero en vez, Juan, de que estés grabando ese video, ¿sabes qué deberías de hacer? Ir casa por casa a cada uno de tus hermanos y abrazarlos y llevarles, no sé, una copa de vino, tomarse un café y platicar. En vez de andar grabando tanto video, yo pienso que eso deberían de empezar a hacer cada uno. Y si Juan tanto le duele y tanto le molesta esa situación, que vaya a la casa de Lupillo, que le toque, que vaya a la casa de Chiquis, que busque a Gustavo. Eso yo pienso que sería lo más coherente de hacer. ¿Qué importa si te tiran el café en la cara? ¿Qué importa si no te abren la puerta? Pero que no quede en ti que tú estás haciendo todo por unir a tu familia, Manuel. Exactamente, estoy totalmente de acuerdo contigo y la verdad no tendría por qué enojarse Juan. O sea, la verdad y si quiere venir tampoco se va a ver muy bien que venga a estar reclamando a cada programa solamente por una opinión que está dando uno. Habrá veces que demos una opinión que le guste, habrá veces que no le guste, pero no por eso va a andar viniendo a reclamar. O sea, pues yo, yo creo que sí, tienes toda la razón. Yo creo que el buen juez por, por su casa empieza. Entonces, yo creo que Juan, en lugar de, de estar bla, 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 y que esto y que lo otro, pues búscalos. Empieza por ti. Si tú ves que ellos no dan, no da el paso, o sea, demuéstranos a todos que, que están juntos, pero no revuelto, que tú no eres quizás el orgulloso o el vanidoso, el que no quiere dar su brazo a torcer. Ve y búscalos, y abrázalos, y habla con ellos. O sea, al final de cuentas, que sea por tu mamá, no digo porque pues doña Rosa ya es una persona ya muy grande, y yo creo que todas esas cosas como mamá le han de lastimar demasiado. O sea, ver a sus hijos totalmente separados, distanciados, pero yo coincido totalmente contigo, totalmente con Citlaly. Yo creo que son muy orgullosos todos, muy vanidosos, pero yo también sí creo que también sí sea poquito por, por, por el dinero también. Entonces, por eso yo comentaba el día de ayer, ya mejor que entreguen todo, hombre, lo que tengan que entregar. Si se viene, al final de cuentas, Jenny Rivera ya no está aquí, no está aquí. Si su nombre, los hijos lo echan abajo, o, o, o lo echan arriba, qué importa, que hagan lo que ellos quieran. Al final de cuentas, eso es de los hijos de ella, punto, y se acabó. Eso es la realidad. O sea, a cerrar todo tipo de, de, de cosas negativas, que eso pudiera estar causando problemas y, y conflictos en la familia. Pero sí, totalmente de acuerdo con ustedes, y yo creo que también quizás,